Comenzar el programa 700 haciendo una columna, no editorial, sino con un comentario un poquitito más reflexivo, me parece que hoy se impone. ¿Por qué motivo? Porque ayer hubo hechos que volvieron a poner a la violencia arriba de la mesa. Y estamos a punto de llegar a la noche buena. Si hay un día en el año en que uno tiene que poner el corazón arriba de la mesa para que todos los que están a su alrededor lo compartan, es justamente la noche buena. Se crea o no se crea, la llegada de Jesucristo al mundo tiene en todo caso algún plus adicional para todos aquellos que no creen, porque Jesucristo representó, más allá de lo espiritual, los valores de alguien que fue disruptivo en su época y de alguien que generó un montón de cosas nuevas en la humanidad. Así que el hecho de que alguien esté decidido a morir en una cruz por los demás, evidentemente esto es un cambio de paradigma realmente importante. No quiero caminar por senderos religiosos. Puntualmente quiero decir que la noche buena con esta violencia no se sostiene, porque parece en términos incompatibles, parece en términos que son totalmente contradictorios. Por lo tanto, lo que pasó ayer con el diputado Martín Lustó, ese escrache que le hicieron en la calle, le pegaron, lo que había ocurrido el otro día con Julio Bazán, o aún con la policía, o aún con los manifestantes, que sin comerla ni beberla, recibieron hasta disparos en un ojo que le hicieron perder la visión. Bueno, eso no tiene nada que ver con la crítica que nosotros hacemos a aquellos que fueron a tirar piedras, etcétera, etcétera. Y esto se lo sumo a que habíamos leído en el diario Crónica de antes de ayer, y lo habíamos comentado. Yo creo que fue el único medio que marcó que en Rosario y en Tucumán había habido saqueos. Y dijimos, y esto puede seguir alterando la cosa. Y ayer, como segundo elemento que yo quería marcar hoy para preocuparse, está lo que sucedió en Luján. Un grupo de gente quiso entrar en un supermercado, no se lo permitió la policía, hubo disparos, balas de goma, pedradas nuevamente. Eran como 100 personas que trataban de surtirse a la fuerza de algo que no les pertenece. Eso es un robo, lisa y llanamente, por más que algunas organizaciones sociales hasta piensen que es algo que debería darse casi como un acto de justicia. Sin embargo, fueron repelidos. Y de hecho, no tenían mayores deseos que robar, que inmediatamente después se fueron a la autopista, pararon un camión de una compañía láctea, lo saquearon. Y no contentos con eso, pararon un camión jaula, bajaron el ganado a la autopista, se llevaron una vaca dentro de un cementerio y la carnearon. Realmente todo este panorama pone a la fecha del día 24, así entre paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Que nos gane la violencia o que nos gane la necesidad de hacer un examen de conciencia, de ir para adelante pensando en los valores que esta sociedad necesita? O en el diálogo, como ayer hablábamos con el padre Westergel que pide el episcopado. Yo creo que si le sumamos a ese diálogo esa necesidad de reflexión y la búsqueda de los valores que los argentinos seguramente tenemos, vamos a llegar inexorablemente a la paz. Y de eso se trata la noche buena, de la paz. Y la paz no la pueden romper estos tipos que van a increpar a un diputado, le pegan a un periodista o tratan de robar un supermercado. Así que es un momento para reflexionar por la época del año, pero también por lo que nos está sucediendo alrededor. Esto va más allá de Macri, de Pitrola, de Cristina o de Juan Grabois. Esto va en la conciencia de cada persona. Y la noche buena es un buen momento para mirar para adentro también. Así que bueno, lo quería decir hoy, mañana por supuesto que la vamos a seguir, pero me impulsa a marcar estas contradicciones justamente la fecha que tenemos por delante.